Muy buenas bandita, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien, estamos continuando con la serie de The Last of Us Justamente donde nos quedamos la vez pasada, y ahí hay unos perros peleándose Ah, a ver si hay helados, debe de tener helados Me quiero helados No, no tiene helados Ya se van Ya se van las perras Ya se fueron Ok, vamos a seguir nuestro camino por aquí, por acá Siempre hay que investigar en cada casa que entremos con nuestro sentido arácnido A ver, aquí hay cosas Ah, hay utensilios que nos sirven Y aquí hay una mesa, esta no puede ser mesa de crafteo Oh, qué mala onda Tú que, tú eres un zombie en la nalguita, mira A ver, vamos a subir A ver si que vamos a subir para arriba A ver qué hay Igual hay algo bueno Siempre investigar No hay nada Limpio Limpio la zona ¿Y qué no van a subir? Huevones Entonces quédense ahí abajo Con todos los zombies Que hay una nota más Ahí está De cara De cara, de cara De cara, de cara De cara Oh, muy bien Balas, balas Y estamos llenos Entonces Quiere decir que podemos hacer algo Un botiquín Vamos a usar esta Ah, no No tengo ningún arma Ok, vamos a hacer una daga Vamos a usar Una bola Una maratop De este no puedo Y de este sí Ok Listo Listoforo Vámonos Aquí en el baño A ver Digo, luego hay cosas en el baño también Por aquí no hay nada ¿Qué pasa si me aviento? ¿Puedo aventarme? No, no me puedo aventar O sea Yo que me quería aventar Y otro maldito avión Ahí está pasando Oh, diablos SOS Ayúdenme Ahí fue por donde entramos Y vámonos entonces Por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Ya salimos Muy bien Ya casi llegamos A ver Aquí adentro debe de haber algo Algo bueno Vale La lámpara A ver acá Aquí no se ve nada No Todo se ve tranquis Tranquis A ver aquí Aquí sí hay algo Sí, aquí sí hubo Okidoki Aquí A ver A ver, a ver, a ver Aquí Aquí no hay nada Acá hay una nota Ok Cajones Balas No hay nada bueno Más que balas No hay nada más No Pues vámonos Más para arriba No se ve ningún Zombie estúpido A ver acá Acá no revisamos ¿Verdad? No Una caja fuerte Necesitas una combinación A ver No, esto no me sirve No, esto no me sirve Nota de un padre No, no, no Necesito una combinación Ok ¿Y dónde carajos está la combinación? A ver acá No, aquí no está Ya lo sé Que necesito una combinación Pero no sé cuál es Ahorita voy a investigar Caja de fotos Es 13 383 13 383 13 383 Ok Acuérdense 13 383 Ah, vamos a echarnos un puff Oh, flechas Flechas Que estoy lleno 13 383 13 383 13 383 Yes Yo pensé que me lo iban a hacer aprender Pero no Fue más light Ok, vámonos A bajar Tardos Quietón No te desesperes Sí, de acuerdo Ok, seguimos Con nuestro viaje Vámonos 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 amigos Todos para allá Ah, ching, aquí ya había entrado Entonces me volví a equivocar Creo que sí A ver entonces Para acá O es A ver A ver si es por acá Entonces Vámonos Sí, porque se me hizo muy conocido Ese carrito de helados Lista Oh, sopas Maldito francotirador Mierda No, no vi de dónde Bien Lo vi por ahí de una ventana Pero Antes de que comiencen Necesito que lo mantengan ocupado Voy a dar la vuelta A ver si ve con su posición Bien Ey, qué Ya lo sé Ahí está Ya vi qué suposición Cállate Sí, sí Ok ¿Para dónde vamos ahora? Ustedes díganme ¿Para dónde voy? A ver si es por allá Ahí está Ahí está Ay, maldita sea Ay, ¿de dónde me dio? No manches ¿De dónde me dieron? Ay, no puede ser Ok Entonces tenemos que ir hacia allá Ah, ahí está Ah, ahí se me dio No manches Niki Puta madre otra vez A ver Corre, corre, corre Ay, no manches Ay, no manches Ya lo sé Que no disparan A través de la bomba De un hombre Pendejo Que soy Ah, qué buena onda Me equivoqué No disparan A través de las bombas De humo Ok Aquí estoy A salvo Un poquito Aunque sea Ahí está Vamos a agarrar este A ver Sí, a ver Cállate Aquí Aquí no puedo Aquí no puedo hacer Absolutamente nada Puta madre Por acá Por acá ¿Tú crees? A ver A ver A ver A ver Aquí Aquí me va a disparar El güey O no No me vio Pero aquí Sí me da Sí Escóndanse allí Veamos si los ayuda Ouch Ouch Ese me dolió Ya no tengo Más bombas De humo Vamos a curarnos Vamos a ver Si puedo hacer alguna No, me falta azúcar No puede ser Aquí se supone Que no me ve Ah, ahí están Se supone Que me está disparando De por allá Ahí está Ay, güey De dónde me disparó El otro Ya lo vi En ese edificio quemado Y dónde están A ver Ay, agáchate Ay, sí me dieron Otra vez No manchen Quítate De encima de mí Ahí está Ahí está Uy, casi me daba Aquí estoy en peligro Ok Ok Ahí ¿Sigues vivo? No manches Ya Ya Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a tener que curarnos Otra vez Otra vez Ahí está Ay, no le di Vamos a tener que curarnos Vamos a tener que curarnos Vamos a tener que curarnos Otra vez Pero me quedan más de estas Ahí está Ahí está ¿Por dónde podremos salir? Ay, güey A ver A ver A ver, a ver, a ver Vamos Vamos Ay, no manches Uy Adiós Ya no manches Tantos Hijo de su pinche madre Era la última bala Que me quedaba Vamos No les haré daño Lo prometo Y ya me voy a echar Otro botiquín No mami Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya crucé Ya crucé Ya no tengo balas De nada De nada Más que de esta Pero bueno Tengo que usarlo A ver Acá ¿Qué hay? Ay, eso me sirve Eso me sirve Todo no sirve Ajá Y me falta alcohol Para una bomba mala Ajá Y no puede ser Ok Tengo que subir Por aquí ya debe de ser Pinche francotirador ¿O no? ¿O me equivoqué de casa? Tan capaz Y me equivoqué de casa ¿Eh? Que no creo No lo creo Pero Puede ser No, de aquí no se estaban disparando Ahí está Sí, a huevo Aquí era Aquí está El maldito perro Ay, ya lo pasé Bien, bien, bien Ya lo matamos Ahora tengo que Disparar yo Mierda Ok Ahora voy yo Ahora soy yo el franco Papás Ahora soy yo Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah, ya te vi Ahí viene Ay, ese me fue ese Tomala, papá Vamos Ay, no le di Sí le di Pero Ah, le tiré el gorrito Mamen ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos, chicos Vamos Vamos, chicos Ya te vi Ya te vi Te quise Siste pasar de lanza Con mis amigos Ahora tú Aquí Y ya vi el otro Ay, qué pinche Tino tengo Ah, se me fue Mierda Mierda Mierda, ¿por qué? Si le estamos dando Ven Tómala Te caché En movimiento, papá Oh, no Es esta cañón Vamos Vamos, Henry Pensaron que se nos podía escapar Regresamos, maldito Mierda 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 ¿A dónde? ¿A qué le disparo? Ah, salieron ya muchos Mierda Mierda lo bueno que tengo para las infinitas no miren las llantas ni nada de eso ahí está ahí estás ahí estás vamos al sanzan 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 ahí saliste pero no te di ahí está si te di maldito perro que si no si estoy bien a esto me loco esto de nada mira esto bien lo hicimos menciona manada lo hice yo ustedes quedaron ahí lo hice ahí está ya ya no se ha chillado creo que lo mordieron vamos vamos ay si le di no manches no manches estos güeyes se mueven más rápido que los humanos adiós adiós ay no puedo oh no 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 oh oh creo que son un chingo oh dios no puede ser Creo que a Sam A mí se me hace que al chiquillo lo mordieron Sí, se me hace que al chiquillo lo mordieron No viste cuando se le montó el zombi Yo creo que sí lo mordió Pero bueno, ya pasamos No brumes Lo digo en serio Uf Mira, el cumpleaños de Tom Todo lo que quería era Alquilar dos Harley y recorrer Amigo Moriría feliz si pudiera dar una vuelta Con una de esas Con una de esas ¿Qué tal estuvo? Genial Fue bueno, muy bueno Bueno, ¿puedes creer esto? Vamos, amigo, dame detalles, descríbela ¿Saben qué? Ustedes necesitan privacidad No, 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 Eli Eli, no se trata de una moto cualquiera, ¿sí? Subirse a una de esas, sentir ese motor No hay nada igual Oh, ¿sí? ¿Cómo lo sabes? Le he visto en mis sueños Sí, muy bien Creo que a los dos les gustan las motos Y a Eli no le gustan Son aguafistas No creo que alguien de nuestro grupo aparezca Yo tampoco lo creo Sí Lo peor de todo Es explicárselo a solo De que todos están muertos No creo que sea tan difícil Bueno Se puede decir Que esos dos ya son amigos ¿Qué haces? Llevando la cuenta de la comida que encontramos hoy ¿Eh? Ya veo Todo va a estar racionado Estamos de duraznos en lata ¿Te envió Henry? No ¿Por qué me enviaría Henry? Para asegurarse de que no cause problemas Está bien loco ese chamaco Diría que todos lo hicimos muy bien Especialmente tú ¿Y ahora qué? Sí, te digo que se me hace que sí lo mordieron ¿Todo está bien? Todo está bien Ya ves Se me hace que sí lo mordieron Buenas noches ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? ¿A que nos agarra un zombi y nos muerda? No lo creo ¿A estar sola? ¿O es a estar sola o no quiero terminar sola? No Creo que está mal traducido ahí, ¿no? Esas cosas de ahí afuera ¿Qué tal si las personas siguen adentro? ¿Qué tal si están atrapadas ahí sin ningún control de sus cosas? No lo creo Tengo miedo de que eso me suceda a mí Sí, se me hace que lo mordieron Primero, somos un equipo ahora Así que nos ayudaremos Y segundo Tal vez aparezcan Tal vez parezcan Ya no son humanos Eso sí Ya no son humanos Así que hay que matar zombies Machacar cabezas Y sesos Pasaron al otro mundo Están con sus familias Como en el cielo Algo así ¿Crees que sea cierto? Puede ser Con todo lo que pasó Yo creo que sí Creo Que me gustaría que así sea Pero no lo crees Supongo que no Yo tampoco Yo tampoco Y yo tampoco Y los cómics, mija ¿Te ibas a leer? Ten Si no se entera de esto No podrá quitarte Bien Estoy cansada Te veré mañana Ya se enamoró Él y de Sam Qué malagradecido Eh, ya ves Que te dije Yo te dije Que lo habían mordido Cielos Eso huele bien Oh, una buena comida Desde hace muchos días ¿Y Sam? Hoy lo dejé dormir Oh Bueno, si quieres que se una Puedes despertarlo Oh, oh Bien ¿Sam? ¡Sam! ¡Nada está cambiando! Oh, chico ¡Es mi maldito hermano! ¡El diablo! Ya lo mató, sí ¡Mierda! Eli Eli, ¿estás bien? Oh, por Dios Te dije que lo habían mordido Oh, no ¿Sam? ¿Henry? Yo vi claramente Cuando lo mordieron Henry Henry Henry, ¿qué has hecho? Voy a sacarte el arma ¿De acuerdo? Sam Oh, bien, bien Tranquilo Es tu culpa Nadie tiene la culpa, Henry No ¡Es todo tu culpa! Henry Henry, no Ouch Se mató Wow Wow Otoño Wow, wow, wow Ahora sí me dejo de... Oh, my God Jackson County Significa que estamos cerca de Jackson City, ¿no? Deberían ser solo unas millas ¿Listo para ver al querido hermano mayor? Estoy listo para llegar allí Oh, diablos No, no mucho Tranquís, tranquís Bueno, no tengo balas de nada Voy a creer que en tanto tiempo no puedo haber cogido unas armas Unas balas Ay Ay, no, 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 no Sí, es que yo claramente vi cuando le dieron La mordida Solo sigamos el río Nos llevará directo a todo Ok, sigamos el río ¿Y cómo quieres seguir el río, mijo? ¿Por dónde? Aquí Ya vi, ya vi, ya vi Jenga ¿Qué pasó entre ustedes dos? ¿Qué quieres decir? Tú y Tommy No están juntos Claramente algo sucedió Tuvimos desacuerdos Eso es nada más Oh, aquí vamos ¿Y sobre qué? Tommy veía el mundo de una manera Yo de otra Y por eso sí unidad Creo que... Por aquí, ¿no? Sí, tu amiga Mardín Le prometió esperanza Eso lo mantuvo ocupado un tiempo Pero como es Tommy En algún momento abandonará Ok, vámonos por acá ¿Qué le importa? No se me ha dicho Creo que en sus últimas palabras fueron No quiero volver a ver tu maldita cara Algo debe haber pasado grave Pero nos ayudará Creo que lo vamos a descubrir Bueno Bueno ¿Cómo sin tu ayuda? Llegaremos allí Eso sí Sigamos avanzando No manches Eso de la escena de Que se suicida Si me dejó de Oh, por Dios Sí, pobre chamaquito Jerónimo ¿Hidro qué? Usa los movimientos del río Para convertirlos en energía ¿Y cómo lo hace? Mira, sé lo que es No sé cómo lo hace Ajá, exactamente Yo también De acuerdo Pues por aquí adentro Mira, puedo usar una daga Y abrimos aquí Eso es No hay nada Siempre hay que investigar Nunca está por demás Una pequeña investigación Y ni nos encontramos Balitas ya Por fin Yo creo que con lo de Sam y su hermano mayor Voy a quedar traumado No manches Estuvo crítico Con razón No dan vuelta Las cosas Si dice L Y yo lo estoy haciendo Con la R Ahí está Ajá Y La pregunta del millón ¿Cómo carajos Vamos a subir La otra parte? Imagino que voy a Tener que meter Al agua ¿Verdad? A ver si no me lleva La corriente No Encontraré algo Solo aguanta Encontraré algo Ok Tenemos que buscar Me imagino que una madera Otra vez Para cruzar A la chamaca Ah, mira No me lleva La corriente Oh, está bien profundo Acá hay algo Acá hay algo Vamos Húndete 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 Más No Me voy a ahogar Así que tengo que salir A respirar Aire puro Otra vez Nos hundimos Nos hundimos Quiero avisar bien aquí Parece que no hay nada ¿Verdad? No No hay nada Que me pueda ayudar aquí Oh, tengo que salir Tengo que salir Ya lo sé Ya lo sé Y aquí no creo que haya nada Tampoco Así que Así que Oh my god No sé qué hacer Otra vez ¿Qué es eso? Ah, son pececitos Yo digo que sí Tiene que haber algo ahí Algo que me pueda servir No sé por qué Pero yo siento Que sí hay algo aquí A ver Últimas 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 Última inmersión ¿Qué hacemos? Vamos Creo que no A ver acá No Tampoco Algo debe de haber De eso estoy seguro Pero, 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 pero ¿Pero qué puedo agarrar? A ver acá Aquí no se ve nada No se ve nada de madera Ah, ya sé, a ver Tiempo, tiempo, tiempo Déjame ver algo A ver si es eso No, no lo creo, ¿verdad? No, no, no No Aquí tampoco hay nada Acá me podré subir No No me puedo subir tampoco Qué diablos Qué diablos, qué diablos A ver acá Tampoco hay nada Estas no me sirven A ver aquí No puedo operar nada No Ah, chinga No Libera A ver Ah, ya sé A ver A ver, a ver Ya vi Espérame Ay, es esta cosa Y como chingado lo libera más Oh, muy bien Ya sé Por dentro Por dentro tiene que ser A fuerza Por aquí Por aquí A ver Oh, muy bien Ahí está Ya se ve cansado Bien Bien, Eli Necesito que Ya sé Que suba la maldita Ya está Sabe la chamaca Dale Sube Ahora sí Vámonos de viaje Igual cree que no sepa nadar Esa ni ella se la cree Y a ver Y a ver Ahora Donde la Aquí la tengo que soltar Ya, ya vi Ya vi Tiempo, tiempo Ya la vi Ya vi Ya vi Que aquí Quien se sube Ella Ella abre el camino Y yo paso por arriba Ya, ya voy Vamos, gírala Y ahí está Bien tu, mija Ya la hiciste Bien Sí Bien, mija Bien, 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 bien Vámonos por acá Entonces Yo sé Bien, bien Crucemos este lugar Y luego podemos buscar algo de tragar Yo también voy a morir de hambre No te preocupes Y bueno, bandita Yo creo Vamos a dejar el capítulo Ya está aquí Para no hacerlo tan largo Ah, sí Deberíamos entrar No podemos rodearla Nos abriremos camino A través de la planta Bueno, como les decía Bandita Vamos a dejar el capítulo hasta aquí Espero que les haya gustado Ya saben Si les gustó el video Denle su like Y compartanlo, ¿sale? Y cualquier duda Comentario Sugerencia Nos vemos en la parte de abajo Sara, bandita Cuídense mucho Ya saben Y les mando un saludote ¿Sale? Nos vemos en el siguiente video Bye, bye Bandita Adiós Adiós Adiós